Yo, como madre de la niña, quiero hablar, porque hoy es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora, porque ella no me dio la cara a mí, no fue a mi casa. Ella no fue a mi casa, a ponerse a mi posición, por lo menos le recibo a dar a una perra. No, 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 ella como gobernadora de este municipio de Moca, que viole a darme la cara a mí, como madre de la niña. No, 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 no.